Muy bien, nos vamos a Exteriores con nuestra compañera Mariana Romero. Tomamos contacto con vos, Mariana, y vamos a hablar de la crisis sanitaria en nuestra provincia con un caso puntual de un hombre que asegura que murió por no ser atendido a tiempo. Físil y tensa acá en la puerta del centro de salud. Ha muerto un hombre que ayer se estaba desmayando acá en la vereda y estuvo horas. Desmayándose en la vereda y su familia pidiendo que lo atiendan en el centro de salud hasta que finalmente lo atendieron, pero al parecer fue demasiado tarde. Y su hermana no tiene consuelo acá, no tiene consuelo y está pidiendo mayor atención sanitaria para todo el mundo. Sí, quiero que vean esto y toda la gente que tengan que hablar, que hable, no se queden callados. Porque hoy ha sido mi hermano que murió, no dejemos, no permitamos que haya otro. ¿Por qué dicen que la doctora Chala está todo preparado? Es mentira, se esconden. Algunos sí trabajan y los demás se esconden. La gente está tirada como cualquier cosa. No puede ser, no hay derecho, no hay derecho de dejarlo morir a la gente así. Mi hermano ayer fue al CAPS y desde entonces, el mediodía le buscaban ambulancia y le buscaban cama para internarlo, ¿verdad? Sí, no recibió atención. Cuando vino para acá, supuestamente lo pasaron a la sala 3, cama 10, que era la parte de COVID. A él hoy día se lo saca porque supuestamente el COVID no tenía y lo único que él necesitaba era una ayuda para poder respirar por la obstrucción que tenía en los pulmones. El positivo supuestamente pareciera ser que el COVID no tuvo. ¿Por qué no tuvo? Pero llegó con todos los síntomas de COVID derivados de un CAPS. Llegó con los síntomas, pero ellos mismos al sacarlos de la sala 3, quiere decir que mi padre no tenía. Porque si ellos me están llamando para darme un parte médico, en el parte médico que ellos me dieron, me dijeron que mi padre tenía muy comprometidos los pulmones. Que por esa razón a mi padre, como solo necesitaba un respirador y tener una ayuda para poder extraerles a lo que tenía obstruido los pulmones, se lo pasaba a la sala 2, cama 25. Se lo sacó de la zona de COVID, él con todos los síntomas derivados del CAPS, con todos los síntomas de COVID, fiebre, falta de agujo. Le han sacado el oxígeno, le han sacado el oxígeno que le habían puesto, que habíamos preguntado que estaba bien. Le han sacado el oxígeno y después lo habían pasado a la sala 2, vendría a ser al segundo piso, donde eran personas en riesgo de COVID. Ayer estuvimos acá y vimos que había gente que estaba esperando desde hacía 12 horas con signos acá, no eran solamente ustedes. Es bastante la gente y la gente no habla, no sé, con temor de que después no lo quieran atender y están en todo su derecho, pienso hablar. Para eso tienen que hablar y pedir que atienda a la gente. Miren ahora que nos han avisado que murió mi hermano, todavía no se hacen presentes para dar la defunción. Yo quiero velarlo dignamente, como tiene que ser mi hermano. Yo quiero retirar el cuerpo, llevarlo a su casa, velarlo, porque si a él lo han sacado de la torre, supuestamente, entre comillas, no tenía COVID, porque no tenía. Si no, pienso que no lo hubiesen sacado, porque estaba con oxígeno, lo habían sacado y lo han llevado a la otra. O sea, lo sacaron del área crítica y lo pusieron en una sala más bien común. En una sala común, en el segundo piso. En un segundo piso, acá va 25. Pero ayer él estaba muy mal. Ayer cuando no... Estaba mal. Ellos no sé qué respuesta me pueden dar ahora, porque no me van a decir. Mi padre, cuando yo llamé y a mí me atendieron, me dijeron que el señor se encontraba bien. Y de un momento a otro mi padre no puede venir y morir de esa manera. Yo a mi padre en los hospitales le he llevado en peores situaciones y ha salido. Y en este él iba a salir. Por la mala atención que se llevan en esta porquería de hospital, mi padre hoy lo tengo que llevar en un cajón. Y ellos eran noticias de los fallecimientos de mi padre. Cuando llaman, ni siquiera se toman el trabajo de preguntar con quién están hablando. Le estaban dando la explicación a una criatura de 14 años. ¿Qué sabe un nene de 14 años de un fallecimiento? Decime vos. Señora, usted hace un rato estaba hablándole a la gente que se paró a escucharla, y al presidente Alberto Fernández, incluso, y al que... ¿Qué es lo que estaba pidiendo usted? Sí, yo pido al presidente Fernández que, por favor, si el señor Mansur dice de la sanidad, que por favor le abra, que se le abra el corazón, la mente, los ojos, si tiene cerrado, que salgan por los hospitales, salgan a ver, que no estén en la casa del gobierno o en su casa, con un aire, viendo, estando tranquilos, mientras el pueblo, la gente, que él se debe a la gente, no sabe qué es lo que está pasando. Por favor, le pido, señor Fernández, yo sé que usted me va a escuchar, y yo ahora le digo, como hermana del fallecido, yo lo voy a denunciar al hospital, al hospital, por abandono de persona. A ver, están apareciendo personal del hospital, para pedirles que ingresen. Bueno, chicos, realmente la situación es muy difícil acá, nosotros, yo estuve ayer y lo conocí al hombre, estaba muy mal en un auto tirado, desde hacía varias horas porque no lo hacían entrar, y muchas mujeres que estaban acá me decían, estoy desde las 9 de la mañana, es decir, desde hacía 12 horas estaban esperando entrar para pedir un hisopado porque estaban con todos los síntomas de COVID. Es la realidad que se vive acá, en la vereda del Centro de Salud, y que hoy lo estamos viendo por segunda vez. Bueno, Mariana, cuando pensamos, o hay muchos, quienes todavía no toman conciencia de la preocupación o la gravedad que tiene esta pandemia y cómo está afectando a la provincia, vemos casos como este, que no es el primero, lamentablemente, que tenemos que escuchar en Tucumán, de personas que han sido mal atendidas, que han tardado en poder brindarles atención médica o que han muerto en las condiciones que, por supuesto, ningún familiar quisiera ver a su ser querido perder la vida bajo estas falencias que está demostrando el sistema de salud de nuestra provincia que tiene, indudablemente. Guillermina, si me permitís, una última cosa para decirle a la gente que nos está viendo, extremen las medidas de cuidado. Los hisopados, los resultados de los hisopados están tardando una eternidad, están tardando cerca de una semana. Extremen las medidas de precaución. Lo que hemos visto ayer y hoy acá en la puerta del Centro de Salud y las experiencias familiares y también de compañeros de trabajo nos están llevando a decir, por favor, extremen las medidas de precaución. Está muy lento todo. Muy bien, muchas gracias, Mariana, desde Exteriores, en el Centro de Salud, con esta novedad y este reclamo por parte de familiares. Este señor que, lamentablemente, perdió la vida y que estuvo durante mucho tiempo esperando, digo bien, ser atendido en el Centro de Salud.